¿Qué pasa, Ramés? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, hoy nos toca unas tiraditas y cortitas, pero en teoría tenemos 1.300 metros de desnivel positivo. Hemos salido desde Viñachal, un pueblo de aquí, de Bailamaigas, y vamos a subir al pico de Moncabré, que tiene 1.100 metros de altura o por ahí. Cuando lleguemos arriba veremos qué desnivel nos ha salido positivo y ya iré diciendo. Pues ahora estamos saliendo del pueblo y ya nos dirigimos hacia la montaña. Esta cuesta parece que no, pero es muy inclinada. Ahora vienen unos 4 kilómetros que son agónicos, son muy duros, pero bueno, nos encontramos bastante bien para subir sin parar, andar. Bueno, esto ya empieza a subir, seguimos grabando más más tarde. ¡Un saludo! Esta semana estamos ya terminándola. Nos queda un entrenamiento de cuestas y a la semana que viene será la última semana de carga, y la otra ya será toda de descanso, o casi toda me imagino, porque ese domingo será ya el maratón. La verdad es que al día de hoy no sé cómo estoy para hacer un maratón, porque es una distancia muy larga, y yo pues no he pasado de 26 kilómetros nunca. Entonces, cuando pase de esos 26, realmente no sabré cómo estaré, y eso me asusta un poco. Encima, la mochila que tenía se me ha roto. Ahora vemos qué hago yo con la mochila, porque o me compro una, o me dejan una, o no llevo, pero claro, si no llevo, eso puede ser una locura. Ahora, ya veremos, creo que haremos. Se me está haciendo bastante largo en el entrenamiento estas dos últimas semanas, porque estoy entrenando solo, hemos vuelto a la universidad y me estoy agobiando mucho, porque nos mandan muchas, muchas tareas, quiero hacer entrenamiento, se me hacen las tantas de la noche, me faltan horas al día. Pero bueno, aguantaremos estas dos semanas que nos quedan, y en terminar el maratón, nos relajaremos un poco, y descansaremos, que ya toca. Bueno, nos centraremos, un poco más en los estudios, aunque me va fenomenal, pero, me siento mal al no poder, realizar todo, todo lo que quiero hacer. Entonces, lo más importante son los estudios, así que, en pasar el maratón, descansaremos una temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, objetivo cumplido, hemos subido 1.023 metros positivos, eran 1.300 metros, pero bueno, hemos subido al pico, hemos hecho suficiente desnivel, yo creo que con unos 200 metros no va a pasar nada, llevamos mucho entrenamiento y creo que si suelo hablar como el minister dice, llegaremos bien, así que yo me despido aquí, bajando ya por el Benicadei hasta Teniyajar, me quedan unos 5 kilómetros para llegar y ya está, mañana nos tocan cuestas, como he dicho antes y ya está, un saludo y nos vemos en el siguiente, un segundo, y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!